¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de una de las historias paranormales más famosas del mundo, que tiene que ver con una mujer que llora por la desaparición de sus hijos. Estoy hablando de la llorona. Y en esta ocasión vamos a ver entre la leyenda y la verdad que ha pasado con esta historia a lo largo del tiempo. Y que en este pueblo en particular, ha pasado una variante de esta historia que lleva mucho la atención a las personas. Todos sabemos que esta mujer lamenta y vaga por el mundo tratando de encontrar a los hijos que perdió, a los que ella misma desvivió. Entonces, esta historia se hizo muy popular en muchos países, en muchos estados de la República Mexicana, porque en la mayoría de ellos se ha escuchado a una mujer que se lamenta por la pérdida de sus hijos y todos la adjudicamos a la llorona. En este pequeño pueblo no es la excepción y pasó una historia muy particular, pero también que llamó mucho la atención a las personas. Esto era que en una familia muy antigua había un joven llamado Iván. Este joven iba a la escuela y se preparaba para ser un gran arquitecto. Su abuelita, que tenía una edad muy avanzada, y ella creía ciegamente en las leyendas urbanas que, pues, iban pasando de generación en generación, ella le contó a su nieto que si un día escuchaba a la llorona, no la buscara, que no intentara buscarla, porque si él lo hacía, ella lo iba a encontrar. Él tenía guardadas en su mente estas palabras. Pero, al igual que muchas personas, no siempre recordábamos las palabras en el momento adecuado. Lo que sucedió con este chavo es que un día estaba acostado estudiando y se quedó dormido. Él dice que había escuchado como un tipo de grito, pero no un grito de dolor, no un grito de... de agresividad ni de golpes, sino que más bien era un lamento suave. Un tipo... ¡Ahhh! De ese estilo. Entonces, lo que pasó con él era que le llamó mucho la atención el estilo del ruido que se estaba provocando y decidió ir a averiguar qué era lo que estaba escuchando. Cabe mencionar que obviamente olvidó las palabras de su abuela. Entonces, él se acercó a la orilla de su balcón porque se escuchaba claramente que el ruido provenía de afuera. Él, al momento de pasar la orilla del balcón, se asomó hacia abajo y vio como una mujer estaba parada. Obviamente, no se le veía a sus facciones, únicamente se le veía de la cabeza que iba vestida de blanco con un cabello muy largo. Entonces, entonces, lo que pasó después fue lo que le aterró, ya que él recordó en ese momento las palabras que le dijo su abuela acerca de que si un día escuchaba a la llorona, no la buscara porque ella lo iba a encontrar. Él, muy asustado, decidió guardar el secreto y no contarle a nadie nada de lo que había pasado. Entonces, perdón, entonces, pasaron varias semanas antes de que él volviera a escucharla. Un día, él estaba sentado en la cocina y empezó a escuchar un lamento misterioso que curiosamente era parecido al de la vez anterior. Él se sacó mucho de onda porque el ruido sonaba como si estuviera tapándolo algún objeto, como si estuviera encerrado. Entonces, lo que pasa mejor, entonces, él comenzó a buscar por toda la casa, en su cuarto, en el de sus papás, en el de sus abuelitas, en la cocina, en la sala, en todos los lugares de la casa, pero no tenía éxito. Le faltaba solamente un lugar por explorar, que era su cuarto. Cuando cruzó la puerta de su cuarto, su cuerpo se llenó de escalofríos y de una sensación que no podía explicar. él se asustó mucho porque era obvio que este sonido de lamento provenía de su cuarto. Él, muy temeroso, se acercó al closet y lo abrió. Buscó entre sus cosas y no había absolutamente nada. Después de esto, él se dirigió a su cama, se acostó arriba y claramente escuchaba que el lamento venía debajo de su cama. Esto lo llenó de terror. No supo qué hacer y justamente en el momento en el que él se iba a agachar abajo de la cama para saber qué era lo que había ahí, recordó las palabras que su abuela le dijo un día. Si un día escuchas la llorona, no la busques porque seguro ella te va a encontrar. Cuando recordó esto, él salió corriendo de su casa esperando hasta que llegaran sus padres. Cuando llegó, les contó todo lo que había pasado. Sus padres tenían una buena posición económica así que fue fácil para ellos poder mudarse y cambiarse a una mejor casa. Desde esa vez, este joven vio más tranquilo pero en su mente aún sigue recordando cómo fue ese día en el que su cuerpo se llenó de escalofríos de una forma sobrehumana. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, un comentario aquí abajo y suscríbanse por favor aquí abajo para que mi contenido llegue a muchas más personas. y suscríbanse por el video. esto es para que recordemos que a pesar de que hay muchas leyendas cada una de ellas tiene variantes y no sabemos si todas de ellas son reales o no. ¿Tú qué opinas de esto? Déjalo aquí en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.